Hola a todos, bienvenidos a mi canal, en este día a mi canal Sweet Lily Flower, mi nombre es Marisol y en este día quiero hacer un embossing con ustedes, obvio ya tengo la caja abierta para no hacer mucho escándalo, miren aquí está la cajita que me llegó de perfume, este video está patrocinado por la compañía Alessandra Fragrance, ellos muy amablemente me enviaron tres perfumes que les voy a mostrar a continuación, me dieron bien empacados en estas bolsitas porque ellos siempre empacan sus productos bien, esta bolsita de burbuja, yo lo saqué para no hacer tanto escándalo, pero ya tengo aquí los tres perfumes, quiero enseñárselo, es el nuevo formato que ellos tienen, miren, el nuevo formato, vienen en estas cajas, preciosas, lujosas, mira me encanta, me encanta, el empaque anteriormente que ellos tenían, no sé si tengo por aquí para mostrarles, pero era como una cajita de este color, la cajita era de este color así, simple, sin ningún nombre, no tenía nada y las botellitas eran bien diferentes a lo que se ven ahora, quiero mostrarles una de las botellitas anteriores, esta es la botellita anterior que yo tengo aquí, esta es, a ver si puedo ver el nombre, más adelante miraré cuál es el nombre, este es de Alessandria Franklin, lo tengo al revés, y las botellas eran así, todas venían en este formato sencillita, y ahora pues le han cambiado el formato, miren aquí, vienen ahora en esta caja, antes venían en una caja simple, cuadrada, más bien rectangular, porque esto no es cuadrado, rectangular, y no tenía el nombre ni nada, solamente una caja en color khaki, y ahora la han cambiado en este formato, y también tienen, este, tres presentaciones, las tienen de 30 mililitros, 60 mililitros y 100 mililitros, esta es de 60 mililitros, dice Alessandria Franklin, 60 ml, 1.9 fluida, ahí están para que lo vean, y vienen en este formato, la cajita y la botella es un color azul oscurito, bien bonito, y está bien ajustada aquí, la botella, miren, entonces esta es la botellita, lo malo es que se marca, eso es lo que no me gusta, que se marca con las manos, es un color azul oscuro, bastante oscuro, tirando casi a negro, como pueden ver, y miren la tapita, tiene el logo de ello, Alessandria Franklin, y también tiene aquí su etiqueta, que dice Alessandria Franklin, esta es, se llama Unforgetable, disculpen que no, mi inglés no es muy bueno, y pues ese es el nombre, se lo muestro ahí para que lo vean, les voy a mostrar las otras también, más adelante les voy a hacer un review de cada de estos perfumes, les voy a mostrar a continuación la otra, todas son de 60 mililitros, fueron las que ellos me enviaron, muy amablemente, muchísimas gracias, en el formato de 60 mililitros, dice Long House of Dedication to Make a Long Lasty Fragrance, una casa que ha dedicado muchas horas, no, muchas horas de dedicación para hacer un perfume de alta duración, es lo que dice en la parte de atrás, miren, es igual, el mismo formato, y esta es, se llama, esta el nombre de ella es Chocolate Dream, esta se llama Chocolate Dream, miren como es por dentro, así es el taponcito, así es el formato de la botella, y esta es la segunda, Chocolate Dream, esta es una inspiración del perfume de Sergio Lira, y esta, la primera que les mostré, esta que yo les mostré primero anteriormente, que se llama Unfalletable, disculpe la pronunciación, esta es una inspiración en el perfume de Tom Ford de Black Orkey, y continuamos con la última que tengo por aquí, sacada de la caja, esta es la cajita, la parte de arriba, y esta es la otra fragancia, como dije, todas son del mismo mililitro, y esta es Monalisa, esta es otra inspiración en un perfume que se llama Retrato de una Dama, algo así, lo estoy diciendo en español, es en inglés el nombre, miren aquí, es tan bella, me encantan, y pues miren, miren como es ella, miren para que vean la salida del perfume, me lo voy a poner por aquí, mira, bello, espraya bien, bien bonito, es un perfume que amplia, cuando está cerosía el perfume, huele riquísimo, este huele riquísimo, tiene un olor espectacular, de ensueño, es un perfume de ensueños, más adelante pues le haré la reseña de cada uno de ellos, este me encanta, este fue el primero, cuando yo recibí la caja, la abrí, obvio, la abrí, y el primer perfume que probé fue este, y me encantó, es un perfume que a la salida es bien agradable, es bien rico, el olor se huele a rosa, belgamota, un olor bien rico, y a mí me encantó este perfume, más adelante les voy a hacer la reseña de cada uno individualmente, recuerden que este video es patrocinado por Alessandria Fragrance, les voy a dejar el link en la caja de descripción, y también se la voy a dejar en la área de los comentarios, para que se les haga más fácil, si quieren probarlo, pues lo primero que yo les aconsejo, es que compren un decant, o una muestra, que es más fácil, y así ustedes pueden probar, cuál es el perfume que más les gusta, esta Alessandria Fragrance hace inspiraciones originales, también hace creaciones originales, quiero decir, hace inspiraciones también de diseñador, y de perfumes nichos, tiene perfumes para mujeres, para hombres, y también perfumes uniset, así que tú tienes una cantidad de variable de perfumes, que puedes comprar en diferentes formatos, de 30 mililitros, 60 mililitros, y 100 mililitros, si quieres la botella más grande, la botella más grande, obvio, es muy diferente, a las que yo tengo aquí, más adelante les mostraré, no sé si en este video, o tal vez en el otro video, les mostraré, déjame ver si la encuentro, para mostrarles el formato de la botella más grande, de Alessandria Fragrance, la estaré buscando aquí en mi teléfono, para podérsela mostrar, y también les muestro una vez la página, para que ustedes la puedan ver, aquí en el website, simplemente pongan Alessandria Fragrance en Google, y le va a salir rápido la página, es algo bien facilito, no sé si hacen envíos internacionales, pero si hacen envíos a todo Estados Unidos, ok, aquí tengo la página de Alessandria Fragrance, déjame aclarar que me sale aquí, que ponga en el email, la página de Alessandria Fragrance, ahí lo pueden ver, ellos tienen ahora, saliendo unos nuevos relics, tienen nuevos perfumes que están poniendo a la venta, y también tienen perfumes, tienen sample, que son las muestras, que tú puedes comprar, y así, las muestras son estas, ahí están las muestras, las muestras tú tienes, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete muestras, tú puedes escoger siete muestras de 5 ml, 5 mililitros, y ahí puedes probarlas, estas están por 50 dólares, tú las pruebas, todas las que tú quieras, son siete, y ahí tú escoge el perfume que luego quieres comprar en grande, y así, pues, vas a la segura, como yo digo, y no compras un perfume ahí a ciega, que después, puede ser que no te guste, o no sea de tu agrado, para utilizar. Esta es la botella que yo les presenté, de 60 ml, déjame sacarle esto de aquí, que se hundió, déjame buscar la que yo quiero mostrarles, la grande, esta es la de 100 ml, déjame bajarla un poquito más, esta es de 100 ml, miren que linda la botella, esa es la más grande, y la de 60 es la que yo tengo, y esta es la más pequeña, que viene de 30 ml, así que tienes opciones para adquirir diferentes precios, la más grande te puede costar, depende el perfume, entre los 100 dólares a 110 por ahí, te puede costar, y este tamaño es como 68 dólares, y la más pequeña, cuando la tienen disponible, te sale un poco más económica, déjame ver si puedo ver el precio de la más pequeña, porque en esta no la tienen disponible, déjame chequear esta, tiene muchas, la pequeña te puede salir como en 43 dólares, así que está muy económico, y muy, perfumes de muy buena calidad, a mí me encantan, siempre compro aquí, perfumes, tengo varios perfumes de estos, creo que están por este ladito, así, miren aquí, tengo otra botella de Alessandria, miren, ya casi la tengo completamente gastada, como pueden ver, hace tiempo la compré, tengo esta también, esta ya no la tienen, yo la he buscado, pero esta no la tienen, esta era en estilo, como en un atal, era así, pero esta ya ellos no la tienen disponible, pero quiero mostrar, se la tengo otra más acá, miren, otra más, ya el color del líquido ha cambiado, era más clarito, pero ha cambiado con el tiempo, esas son las más que yo tengo, antiguas, esas son las más antiguas, de las que ahora viene la presentación nueva, que me encanta esta presentación, también este, tengo otro perfume, déjame mostrarle por aquí, los de 42 mililitros, me llegaron en esta bolsita, yo compré otro, estos son comprados con mi dinero, los que les mostré anteriormente, no, esos fueron que me los regalaron la compañía, para hacer el review, muy gentilmente me lo enviaron, muchísimas gracias, este yo lo compré con mi dinero, compré de los pequeños, ahora vienen en este formato, muy diferente, miren, este es el de 30 mililitros, antes venían en este formato, así, bien simple, ahora vienen más bonitos, y los mandan en una bolsita, que les mostré aquí, más adelante, la reseña de estos perfumes, que vienen en esta bella bolsita, bien bonito, ellos vienen bien bonito, vienen así, en esta forma, perfecto, listo para un regalo, bello, me encanta, así que, pues nos veremos en el review, que estaré haciendo, de cada uno de estos perfumes, y, pues le dije, que le dejo el link, en la caja de descripción, y en los comentarios, muchísimas gracias, por ver este video, suscríbete, dale a la pestaña, que dice suscribirte, activa la campanita, para que te lleguen las notificaciones, y te las envíen, y te llegue, cada vez que suba un video, a mi canal, te llegue rapidito, a tu buzón, y si deseas, puedes comparar el video, para que otras personas, puedan verlo, y conocer más, de estas fragancias, así que será, hasta el próximo video, bye bye,